Buenas noches a todos y a todas. Estoy muy contenta, salieron muy bien las cosas, ganamos el debate. Creo que lo que se puso en claro, sobre todo, es que son dos proyectos de nación. Un proyecto que representa regresar al pasado de corrupción, de privilegios, del PRIAN, y otro proyecto que representa seguir avanzando con la transformación. Eso quedó claro, quedó claro que tenemos propuestas y quedó claro que nosotros somos serios. Quedaron ahí algunas cosas por responder, que las vamos a hacer en las redes sociales, particularmente de Morena. El tiempo no da necesariamente en los debates, pero salimos contentos, triunfadores, y no solamente ganamos el debate, sino que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo 2 de junio. Preguntas con Laura Cardoso de Grupo Fórmula. Hola Claudia, buenas noches. Bueno, ya te iba a preguntar que cómo te sentías, si habías ganado o no. La siguiente pregunta es que durante el debate han soltado una serie de… una batería de adjetivos en contra tuya que culmina con el título de dama de hielo. ¿Qué respondes al respecto? Y luego, si consideras que hubo equidad aquí en el INE y sobre todo en el debate, si hubo el tiempo suficiente. ¿Y qué les dices a los mexicanos una vez que ha pasado el primer debate y se esperan otros dos? Gracias Claudia. El pueblo de México me conoce, sabe que lo que nos distingue es el amor al pueblo de México y que una serie de adjetivos que vienen de una persona que se caracteriza por la mentira y por la corrupción, pues la verdad es que no hay que tomarlos en cuenta. Nosotros vamos a seguir con la campaña, salimos bien del debate y vamos a seguir adelante. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenas noches a todas y todos. Doctora, anticipaba en días pasados que podrían venir este tipo de ataques, cómo se sintió con este tipo de ataques y también preguntarle si está de acuerdo después del primer debate con el formato, se necesitan hacer algunos ajustes, ¿qué le pareció este formato? Por favor, gracias. Sí, a ver, hay varios temas en el formato. Lo primero es que hay que revisar cómo se manejó el reloj, porque no fue claro, inclusive hubo un momento que el candidato del Movimiento Ciudadano no tuvo el reloj que se estaba moviendo. Eso es lo primero, es indispensable que se revise el reloj. Lo segundo, en las preguntas en la bolsa de tiempo, creo que valdría mucho más la pena que pudiéramos expresar nosotros las propuestas y lo que tenemos que decirle al pueblo de México, más que estas preguntas que se hicieron, que en muchos casos fueron preguntas que había muchas sobre un tema, menos sobre otros temas. Entonces, yo diría que las bolsas de tiempo deberían establecerse para que pudiéramos establecer directamente las propuestas. De todas maneras, tuvimos la posibilidad de hacerlas y por eso digo que ganamos el debate. Siguiente pregunta, Alma Muñoz de La Jornada. Buenas noches, doctora. Preguntarle si las acusaciones que lanzaron en su contra pueden afectar en algún momento su campaña, si pueden detener el avance que usted dice que tiene en relación con los otros opositores, por favor. Y también, perdóneme, preguntarle qué opina de los invitados que trajo Xochitl Galvez, entre otros, hablando de los padres de las víctimas, de algunas víctimas. Sí. A ver, lo primero es que caso Répsamen, caso Línea 12, que se presentaron, son casos que se han explicado muchas veces y que inclusive ya ha habido justicia. La Línea 12 está funcionando, además, y las víctimas recibieron una justicia reparatoria. Y en el caso del Répsamen, pues inclusive se cumplieron con todo lo que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y además que quede claro, como siempre lo he dicho, que en mi periodo en la Jefatura Delegacional de Tlalpan no se construyó ningún piso, ni hubo manera de evitarlo. Y al contrario, siempre apoyamos a las víctimas. Lo que es característico del PRIAN, y particularmente lo viví en la campaña, la Jefatura de Gobierno y ahora, es este uso deleznable, vergonzoso, de lucrar con las víctimas. Eso realmente habla de quiénes son ellos. De nosotros siempre vamos a estar del lado de la justicia y de las víctimas. Ese ha sido mi comportamiento siempre y así va a seguir siendo. Y para cualquier aclaración de otros temas, como la famosa Ivermectina de la pandemia, y eso ya estarán en las redes sociales. Ah, por cierto, otra cosa. Para mí es un honor estar con Obrador. Creo que es muy difícil para la candidata del PRIAN decir que es un honor estar con Fox o con Caldero. Concluimos con la pregunta. Muchísimas gracias por su atención.